Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar probando la nueva línea que me mandó Shiglam, que es la de Willy Wonka. Voy a contar que esta colección tiene varios productos. Los vamos a ir probando de uno por uno. El primer producto es un bálsamo labial que viene en esta presentación. Huele muchísimo a chocolate. Pero no sabe a chocolate. Está súper bonita su presentación. Y los labios sí se sienten luego luego muy humectados. El siguiente producto es este que es un blush. Vean qué bonito empaque. De esta manera. Y de adentro se ve así. Vamos a ver. Tiene un acabado como cremosito. De hecho yo pensaría que es un gloss. Es como un blush en gel. Vean qué bonito acabado como satinado. Está bien bonito y huele delicioso. Lo siguiente que voy a estar probando son estos glosses con su lápiz labial. Me lo mandaron en tres tonos. Así que vamos a probarlos. El primer tono se llama Cookie Sandwich. Qué bonito acabado. Súper natural. Ahora voy a probar. Qué tics. Huele demasiado a chocolate. Este voy a decir que es un tono muy natural. Y deja los labios bien, bien bonitos el tono. Me gustó mucho. Porque les he comentado que los tonos cafés no me quedan tanto cerca del rostro. Sin embargo, llego a usar y lo contrasto ese color en los ojos o con un blush más potente. Entonces, sí, sí me gustan los tonos cafés. Y este se me hace súper, súper natural. Como que le queda a todo tipo de piel. Me encantó. El siguiente tono que vamos a probar se llama Hot Potch. Quiere decir que es un tono muy intenso. Y sí, vean. Es un poco arriesgado para mí como les digo usar este tono en los labios. Pero pues, vamos a ver. Pues, ¿qué creen? Sí me gustó. Y sí me gustó porque cuando lo veo así, veo un tono súper, súper, súper negro. Pero cuando lo pones en tus labios, pues al ser un gloss, que su consistencia sigue siendo algo transparentosa. Al aplicar el tono no es tan fuerte. Y los labios se ven preciosos. Yo creí que este tono iba a ser un no por completo. Y para nada, sí me gustó. 100% me encantan para ir a trabajar un poco el gloss con el cubrebocas. Pues, hay que cuidarlo. Si usas como de los KN que están como así, quizá me arriesgaría. La verdad, están preciosísimos los tonos. Entonces, nos falta un tercero. El tercer tono se llama Brownie Bite. Quiero pensar que es un tono entre el primero y el segundo, pero, ah, no. Es un poquito más claro. A ver, veamos la diferencia entre los tres. Este es el que me voy a probar ahorita. Este que es súper oscuro. Este es el primer tono que me probé. Y haciendo esta comparación, ambos son claritos, pero este va como más hacia los neutros. Y estos sí los veo un poquito más café. Lo que sí me sigue gustando mucho es su lápiz. Se ve oscurito. Pues, vamos a ver. ¡Wow! Realmente estoy sorprendida con estos tonos. Siempre le tengo mucho respeto a los tonos cafés sobre mi cara, pero estos tonos me han encantado. Los tres. Entonces, deja como otra tonalidad en tus labios. Y siento que tiene mucho que ver al tono que tú tengas de base. Porque, pues, en cierta manera esta cobertura, pues, es semi-transparente. ¿Saben? Entonces, tiene muchísimo que ver tu pigmentación natural de labios. Y me han encantado. De verdad. Otro producto que viene dentro de esta colección. Dejen les enseño su empaque. Está inspirado en los huevos de oro de la película. Vean. Y esto, cuando yo lo abrí, creí que era un gloss. Pero, resulta ser que es un perfume. Huele bastante dulce. De verdad, muchísimo. Es como un olor adictivo. Pero, huele bien. Y no son de olores tan dulces. No se los recomiendo. Pero, vean. Qué bonito empaque. Está hermoso. Y nos falta un último producto. El producto estrella de esta colección. Y, es la paleta. Tiene forma de chocolate. Como todo. Como todo en esta colección. Pero, pues, en las barras. Como tal de la película. Qué hermoso. Y, vean. Tiene su golden ticket. De Willy Wonka. Está genial. Está preciosa esta paleta. Vamos a crear un look rapidísimo. Porque quiero probar al menos unos dos o tres de aquí. Y, obviamente, vamos a probar este. Que me encanta. Ya estuve probando la paleta. Y quiero que vean este hojazo. La paleta tiene una pigmentación increíble. Les voy a decir qué tonos estuve usando. Y son tres sencillitos pasos. No tiene nada de difícil este look. La sombra de transición que utilicé fue esta. Le quito súper bien el exceso. Porque, como les digo. Tiene un montón de pigmentación en estas sombras. Vean. Luego, luego la colocas. Y tiene mucho. Ni siquiera me puse primer. Para, pues, justamente la pigmentación que tiene. Vean. Nada más. Para acentuar un poquito en la parte exterior. Voy a darle con este tono. Igualquito exceso. Y solo lo voy a poner aquí. Y llevarlo así a la mitad. Para la parte de la grima. Así en medio voy a estar usando. Obviamente esta. De brillos. Con una brochita plana. Para ir dándolo. A toquecitos. Vean que look de ojos. En cinco minutos. Realmente estoy sorprendida. De esta colección. Huelen riquísimo. Sus empaques están preciosos. La paleta. Diez de diez. Me gustó. Lo que más me gustó de la colección. Fue el blush. La paleta. Y de los gloss. Estoy fascinada con el Cookies and Milk. Este tono. Creo que le va a todo tipo de piel. Se funde muy bonito. Con mi tono de labios. Me encantó. Pero la verdad es que sí lo recomiendo. Y que traigan su lápiz. Es un plus. Porque puedes delinear perfectamente tus labios. Me encantó esta colección. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? ¿Qué producto les llama más la atención? Y pues no tengo nada más que decir. Ustedes ya lo vieron. Mis reacciones. Me sorprendió. Es una colección totalmente en tonos cafés. Tonos que me gusta mucho usar. Pero quizá en los labios. Sí les tengo muchísimo cuidado. Y estos glosses con su lápiz labial. 100% me los voy a estar poniendo. Ya lo estarán viendo ustedes en mis historias. Nos vemos en el siguiente video. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Que les dejo en la caja de descripción. Bye.